Hola a todos, la película de hoy cuenta la historia de la lucha de la familia Pak contra un enorme monstruo de río que le arrebató su hija a Kang-do, un sencillo vendedor que trabaja en una pequeña tienda. Ayuda en la tienda de su padre y no es precisamente la persona más lista del planeta, pero cuando la tragedia golpea a su familia, acepta el desafío con la ayuda de sus familiares. A medida que se desarrolla la historia, la película pasa de ser una comedia de terror a un drama social. Es más que el cuento habitual de la damisela en apuros. Más allá del monstruo, descubriremos un plan secreto del gobierno. Algunos estadounidenses no tan amigables, un virus peligroso y mucho más. ¿Tienes curiosidad por saber cómo se combinan todos estos elementos a la perfección? Prepárate para una historia apasionante, pues el monstruo comenzará a causar problemas. La película comienza con un diálogo entre dos personas que trabajan en la morgue de una base militar estadounidense en Corea. El especialista principal hace que su subordinado, el señor Kim, arroje una gran cantidad de formaldehido por el desagüe. Kim intenta explicar que, por varias razones, esa no es la forma correcta de manejar sustancias tan peligrosas. Pero su compañero de trabajo ignora el comentario e insiste en su plan. Le dice a Kim que abra las botellas y vierta el líquido por el fregadero. Resulta que ese desagüe va directamente al imponente río Han. Sin atreverse a desobedecer, Kim hace exactamente lo que le piden. Una fumarada de vapor acre se eleva a medida que el formaldehido se va por el desagüe. Hay alrededor de 200 botellas en total. Lo enviaron allí para que lo eliminaran solo porque estaban cubiertas de polvo y probablemente por capricho del anciano patólogo que disfruta estar a cargo. Dos años después, dos hombres pescan en el mismo río. Se paran con sus cañas con el agua hasta la cintura. Uno de los pescadores saca a una pequeña criatura extraña con su taza y se la muestra al otro. Al intentar atrapar al mutante con la mano, el pescador recibe una mordida y accidentalmente deja caer la taza. La criatura se aleja nadando y deja a los hombres desconcertados. No tienen idea de lo que acaban de pescar. Pasando a la siguiente escena, vemos a dos hombres corriendo hacia un puente en medio de una fuerte lluvia. Intentan evitar que Jun salte al agua desesperado. Sin embargo, la determinación del hombre ha cambiado. Mira atentamente el agua y ve algo horrible. Patrones circulares peculiares que se forman en la superficie. Luego, les pregunta a los pescadores que se acercan si también ven esta escena inquietante. Pero ninguno de los dos ve nada. Jun los llama idiotas y salta al agua oscura. En la siguiente escena, vemos a Kang-Doo trabajando en una tienda de bocadillos y tomando una siesta justo durante su turno. Ni siquiera el joven que intentaba robar algo pudo despertarlo. Pero el anciano comerciante, Pak Hee-Bung, sí lo logra. Se acerca al puesto, levanta suavemente la cabeza de Kang-Doo para sacar el cambio escondido debajo y completa la venta. Tan pronto como la clienta se marcha, su sonrisa se desvanece y mira a Kang-Doo con una mezcla de simpatía y confusión en su rostro. Cuando abre los ojos, el tendero le dice que empiece a cocinar calamares. Mientras tanto, se pregunta cómo Kang-Doo puede dormir tanto. Kang-Doo se muestra perezoso, distraído y a menudo somnoliento. Mientras cocina calamares, incluso arranca varios pedazos distraídamente y se los come. Cuando ve a Han-So, corre hacia ella, olvidándose por completo del calamar. En su prisa, tropieza en el camino. Olvida por completo que dejó la comida en la estufa y Hee-Bung logra evitar que se queme justo a tiempo. La niña resulta ser la hija de Kang-Doo. Está enojada con él por no asistir al día de los padres y porque su tío tuvo que ir en su lugar. En una escena bastante cómica, Kang-Doo intenta sostener la mochila de la chica y le explica que no fue a la escuela porque ella no tomó su teléfono. La niña admite sentirse incómoda por usar su viejo teléfono plegable frente a otros y le entrega el dispositivo a su padre. Para terminar, se queja del hermano de Kang-Doo por presentarse borracho en la reunión. Con una sonrisa alegre, Hyun-So corre primero hacia el tendero y luego se dirige emocionada al puesto para ver lo que hay en la televisión. En el interior, Kang-Doo le dice con orgullo a su hija que está ahorrando para comprarle un teléfono celular nuevo. Saca una caja de monedas y se la muestra. Sin embargo, ella es un poco escéptica sobre la sinceridad de su padre. Luego lo acusa de robar dinero de la caja de cambios y amenaza con delatarlo con su abuelo. Es entonces cuando descubrimos que el anciano no solo es dueño de la cafetería, sino también es el padre de Kang-Doo y los dos se acomodan para ver la televisión juntos. Uno de los canales informa que encontraron un cuerpo mutilado en el río Han. Pero Kang-Doo pide cambiar a un canal de deportes. Están transmitiendo una competición de tiro con arco en la que compite la tía de Hyun-So, Nam-Yu. El desafortunado padre abre dos latas de cerveza, le ofrece una a su hija de 14 años y ella se niega. En ese momento, el abuelo Hee-Bong se une a ellos. En un momento invita a Kang-Doo a salir. Le dice que al calamar de los clientes le faltaba un tentáculo y le pregunta si se lo comió. Aunque él lo niega, el padre lo descubre. Y Bong no está enojado en lo más mínimo y simplemente le entrega una bandeja con un calamar completo y una bebida. Le pide que se lo lleve a los clientes y les diga que es cortesía de la casa. Los clientes están descansando en la orilla del río cuando, de repente, algo peculiar emerge del agua. La misteriosa criatura se asemeja a un gran murciélago y cuelga del borde del puente. El abuelo y su nieta siguen pegados al televisor viendo a su famosa tía. Están tan absortos en la competición que no se dan cuenta de que una multitud se reúne en la orilla del río. Todas las miradas están puestas en el puente, donde un misterioso capullo negro se ha transformado en una criatura que se desliza hacia el río. Por curiosidad, Kang-Doo decide tirar una lata al agua. La bestia se acerca a la orilla y la toma con su tentáculo. Alentados por esto, otras personas también arrojan cosas al agua, pero la criatura no parece interesarse por las ofrendas y se aleja nadando. Cuando todos coinciden en que era solo un delfín, la multitud comienza a dispersarse. De repente, una temible criatura, aparentemente recién salida del agua, empieza a correr por la orilla. La criatura dispersa a la gente a su paso, empujando a unos pocos al agua con su fuerte y larga cola. Una de las chicas no se da cuenta del pánico porque lleva puestos unos auriculares y mira en la otra dirección. De repente, el monstruo la sujeta y la arroja a un lado. Mientras la multitud lucha por ponerse a salvo, se acurruca dentro de un pequeño pabellón, pero el implacable monstruo la sigue hasta allí. El suelo comienza a ponerse rojo de sangre. Kang-Doo no puede soportar seguir viendo lo que está sucediendo y une fuerzas con un transeúnte llamado Donald para ayudar a las personas atrapadas. Juntos, abren las puertas. Algunos sobreviven, pero la mayoría de las personas están muertas. La criatura se libera, corre calle abajo y llega a su nueva víctima en una parada de camiones. En ese momento, Donald y Kang-Doo toman una señal de tráfico e intentan intimidar al monstruo con ella. Donald distrae a la criatura, permitiendo que Kang-Doo se le acerque por detrás y la golpee con la misma arma improvisada. El monstruo se distrae y persigue a Kang-Doo, pero le arranca el brazo a Donald en el proceso. Mientras tanto, el abuelo y la nieta desprevenidos siguen viendo la competición de tiro con arco en la televisión, pero Nam-Yoo pierde en el último momento. Frustrada, Hyun-Soo sale y le da una patada a una lata que está en el suelo. De la nada, su padre aparece, la sujeta del brazo con firmeza y la arrastra con él. Las personas aterrorizadas a su alrededor corren por sus vidas y Kang-Doo tropieza, se derrumba confundido en el suelo y toma la mano de otra chica. Cuando encuentra a su hija, ya es demasiado tarde. La criatura la sujeta usando su cola de tentáculo y salta al río rápidamente. Nada hasta la orilla opuesta y sujeta firmemente con sus mandíbulas a la hija de Kang-Doo. El comerciante sale corriendo debido a la conmoción y se queda congelado presenciando la escena en estado de shock. Las autoridades deciden cerrar la tienda y le piden a Kang-Doo y a Kee-Bong que despejen el área. Los militares y la policía movilizan a su personal a lo largo de la orilla del río. El pueblo se reúne en un refugio especial y llora a quienes perdieron la vida a manos del monstruo. Nam-Yoo llega allí con su medalla de bronce. Su padre y Kang-Doo se acercan a ella y lloran juntos. Nam-Mil, el hermano de Kang-Doo, también llega. Culpa al padre de la niña y la familia entera lamenta la muerte de Hyun-Sho. El anciano dice que su nieta se parece mucho a su madre en la última foto. Resulta que la mujer dejó a su hija 13 años atrás y nunca más volvió. En ese momento, Kang-Doo se queda dormido en el suelo y Nam-Mil lo patea enojado. Kee-Bong jura encontrar a la criatura y matarla. Un hombre en un traje de protección entra en la habitación. Está buscando a los que estaban en el río durante el ataque y Nam-Mil le exige respuestas. En lugar de explicarse, el hombre del traje enciende la televisión para escuchar las noticias. Aprovechando el momento, otros hombres con trajes similares irrumpen en el refugio y rocían algún tipo de desinfectante alrededor. Además, le piden a todos los que estaban cerca del monstruo que se suban a los autobuses. Kang-Doo dice que no tocó al monstruo, sino que lo golpeó con una señal de tráfico y se manchó con su sangre. Sujetan a Kang-Doo, lo empaquetan en una bolsa especial para su transporte y se lo llevan. En la televisión, finalmente comienza el informe de noticias. El presentador habla de Donald, quien heroicamente perdió su brazo intentando salvar a tantas personas como le fuera posible. El presentador también menciona que Donald es un infante de marina de los Estados Unidos que actualmente recibe tratamiento en un hospital cercano. Durante el informe, se menciona que la criatura puede infectar a sus víctimas con un extraño virus a través del tacto. Las personas que contraen este virus tienen ampollas en la piel y sienten picazón. El anciano escucha todo esto junto con el hermano menor de Kang-Doo, Nam-Il. Todos están en un autobús del gobierno junto con Nam-Yu. Debido al riesgo de infección, los militares y policías se retiran del lugar y en su lugar aparecen tropas y unidades químicas. Llevan a toda la familia a un centro médico. No les permiten volver a casa y les asignan números de identificación. Le dicen a Kang-Doo que no coma hasta la mañana porque necesitan hacerle numerosas pruebas. Pero el cabeza hueca no está contento con esto. Descubre un frasco de comida enlatada de aspecto extraño y se come un par de criaturas marinas. Inmediatamente después, le comienza a picar la espalda. En ese momento suena su teléfono. Hyun-Soo está viva y tratando de comunicarse, pero la señal es débil. Dice que está en una tubería enorme y no puede salir. Todos los miembros de la familia escuchan la conversación. Mientras la familia está atrapada en el hospital, dos personas con trajes de protección conducen hacia un destino desconocido y se detienen en medio de la carretera. Uno de ellos nota un billete empapado y lo recoge. Justo cuando regresa al automóvil, la criatura que estaba en el techo lo sujeta y luego salta al automóvil. Envuelve su cola alrededor de su presa y la lleva a algún lugar profundo de su guarida, donde, además de varios cuerpos, está Hyun-Soo. El hombre del traje está vivo, pero no puede ponerse de pie. Hyun-Soo se esconde en un desagüe. En un momento, decide examinar el cuerpo sin aliento con el traje de protección y saca un teléfono celular de su bolsillo interior. Pero el dispositivo no funciona, está roto y empapado. Mientras tanto, Kang-Doo y su familia están en el hospital hablando con un oficial de policía. Todos intentan convencerlo de que la niña está viva, pero él no les cree. El oficial también se niega a aceptar un soborno. Ninguna palabra puede convencerlo. Todavía cree que Hyun-Soo está muerta y que Kang-Doo estaba soñando y perdió la cabeza por la pérdida de su hija. Los médicos también creen esto. La familia decide escapar del hospital. Llegan al estacionamiento y se suben al auto de los socios de Hee-Bong. Sin embargo, en su prisa, accidentalmente dejan atrás a Nan-Joo. En el último momento, los hermanos logran meterla en el auto justo a tiempo. Empujan al policía a un lado y se alejan a toda velocidad. Hee-Bong tiene que pagar una tarifa por escapar con éxito y por un mapa del sistema de alcantarillado. Los colaboradores toman su billetera y todas las contraseñas de las tarjetas de crédito como pago. A cambio, proporcionan una ambulancia al desesperado grupo de cazadores de monstruos. En el interior se encuentran armas, uniformes y un mapa de los túneles. El cabeza de familia acaba gastando todo su dinero en esto. Juntos, la familia Pak logra pasar el cordón junto a la guarida del monstruo. Sin embargo, en el último control de carretera, un oficial militar se niega a dejarlos pasar. Como soborno, Ki-Bong le da el poco de cambio que Kang-Doo estaba reuniendo para comprarle a su hija un teléfono celular nuevo. Kang-Doo no está entusiasmado con esto, pero finalmente lo acepta. Kang-Doo y su hermana se aventuran en las alcantarillas con la esperanza de encontrar a Hyun-So. A pesar de sus esfuerzos, llegan con las manos vacías. Marcan puntos en el mapa, pero todavía no hay señales de Hyun-So ni pistas útiles. Kang-Doo se preocupa por transmitir accidentalmente la infección a su hija, por lo que trata de desinfectarse, una decisión que su hermano y su hermana encuentran ridícula. Se han estado burlando de él a lo largo de la película por su somnolencia ocasional y su falta de ingenio agudo. Mientras tanto, Namil tiene un título universitario y su hermana es atleta profesional. Aún así, Namil no se abstiene de burlarse de su hermana por ser lenta, lo que podría explicar por qué terminó con una medalla de bronce en la competición. De la nada, hay algo de agitación en uno de los túneles. La familia apunta sus armas hacia la oscuridad y dispara. Sin embargo, el monstruo no emerge. En cambio, ven a una extraña pareja, un hombre y un niño, que se protegen de las balas perdidas. Cuando la familia Pak se marcha, los dos continúan su viaje a través de las alcantarillas. Resulta que estos dos vagabundos están tratando de colarse en la tienda cerrada de He-Bong para conseguir algo de comida. Uno de ellos asegura que no está robando, sino pidiendo prestado, por lo que le pide al menor que no tome el dinero que encontró en la tienda. Cuando los dos salen con éxito y terminan debajo de un puente, el monstruo los ataca. Después de los ladrones, los Pak también visitan su tienda para conseguir provisiones, hacen fideos instantáneos, cenan y se acuestan para continuar su búsqueda por la mañana. Mientras tanto, dentro del túnel, Hyun-so finge estar muerta para que el monstruo no la toque. La criatura lleva su guarida a la pareja de vagabundos que habían asaltado la tienda de su abuelo. Uno de ellos, un niño, recupera el conocimiento y Hyun-so lo esconde del monstruo. Mientras tanto, la familia se prepara para continuar su búsqueda y, una vez más, Kang-do se queda dormido en el peor momento posible. El hermano y la hermana están discutiendo mientras el padre interviene para defender a Kang-do. Les pide que sean más amables con él y les explica que no lo cuidó adecuadamente cuando era niño, razón por la cual el hijo mayor no resultó muy brillante. El padre le pide específicamente a Nam-il que evite mencionar el momento en el que Kang-do tomó por error la mano de otra niña, en lugar de la de su hija, incluso si esa fue la razón por la que perdieron a Hyun-so. En este punto, Kang-do se despierta y dice que el monstruo está vigilando la tienda. El anciano gira la cabeza y ve al monstruo a través de un hueco en la pared. La criatura no ataca y Hibon dispara dos veces. Las balas no parecen dañar al monstruo y este ataca la tienda. El ruido despierta a los otros dos hijos del anciano. El monstruo vuelca a la tienda y se sube encima de ella. Hibon elige el momento adecuado y vuelve a disparar. Los Pak emergen con cautela de su escondite. La criatura está tirada en el suelo. Todavía respira. Nam-il le dispara, lo que hace que la bestia se aleje corriendo y escale hábilmente la parte trasera del puente en medio de una andanada de disparos. Finalmente, el monstruo desaparece en el agua. Los agentes de policía comienzan a acercarse a la familia. Con su munición agotada, los Pak corren hacia el camión. El anciano se separa del resto portando el arma de Kang-do que, como mencionó su hijo, tiene el último proyectil. Tiene la intención de acabar con el monstruo. Sin embargo, Nam-ju interviene y usa su arco para disparar al agua. Uno de los hermanos lleva a la valiente hermana a un lugar seguro. En el momento más crucial, Hibon apunta con su arma a la criatura e intenta dispararle. Resulta que Kang-do estaba equivocado y el arma no tiene cartuchos. Este error le cuesta la vida al anciano. El monstruo lo noquea, lo sujeta de la pierna con la cola y lo arrastra hacia el río. Los hijos no pueden hacer nada y solo observan la escena. El mutante desaparece bajo la superficie del agua, pero por alguna razón. Esta vez no se lleva a su presa con él. Hibon yace inmóvil en el suelo, aparentemente sin vida. Cuando los soldados se acercan a la familia, deciden dejar al padre en la orilla del río y escapar para rescatar a Hyun-so. Kang-do permanece junto al cuerpo de su padre durante más tiempo. Cubre suavemente el rostro del anciano con un periódico incapaz de dejarlo atrás. Finalmente, las autoridades lo detienen. Le ponen una bolsa en la cabeza y se lo llevan. Durante la transmisión de noticias, los presentadores informan que Donald falleció debido al virus. La Organización Mundial de la Salud intervendrá porque el gobierno coreano está luchando por contener a las dos personas infectadas restantes y al monstruo. En respuesta, Estados Unidos planea desplegar una nueva sustancia denominada agente amarillo. El nombre es una pista no tan sutil del notorio agente naranja, utilizado anteriormente por los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam para eliminar la vegetación de la jungla. El propósito de esta sustancia amarilla es eliminar cualquier rastro de armas biológicas dentro de un amplio rango. Se sospecha que estas armas son la causa detrás de la crisis actual o al menos eso es lo que sugieren las noticias. Sin embargo, este enfoque no cuenta con el apoyo de muchos coreanos, lo que genera protestas. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, Kang-do se niega a cooperar y permanece en cuarentena. Nam-il sigue escondido. En un momento, un hombre misterioso se le acerca y se ofrece ayudarlo a rastrear la llamada de Hyun-so. Resulta que el hombre trabaja para una empresa de telecomunicaciones y lleva a Nam-il a su oficina. Allí, Nam-il le explica que él y su hermana se separaron después del incidente de su padre. En la habitación del lado hay un grupo de personas escondidas con la intención de atrapar a los Pak restantes y cobrar una recompensa. Su cómplice se entretiene fingiendo buscar la contraseña. En un momento, Nam-il encuentra la contraseña él mismo mientras su supuesto amigo regresa a la habitación contigua para unirse al resto del grupo. Nam-il obtiene las coordenadas de su sobrina en la computadora, marca la ubicación en el mapa de los túneles y escapa rápidamente. Para perder a sus perseguidores, provoca un corte de energía, sumiendo el área en la oscuridad. Durante su intento de huir, cae accidentalmente desde una altura considerable. Luego, se arrastra debajo de la autopista y le envía un mensaje a Nam-ju. El mensaje incluye indicaciones para encontrar a su sobrina. Todo este tiempo, Nam-ju se ha mantenido con éxito bajo el radar de la policía. Al recibir un mensaje, hace una reverencia para comenzar su búsqueda de Hyun-so. Rastreando la ubicación de la alcantarilla, Nam-ju contacta a Kang-do y le dice lo que logró averiguar. Sin embargo, sus planes dan un giro trágico cuando tropieza con el monstruo mientras navega por uno de los túneles. Con un poderoso golpe, el mutante envía a Nam-ju volando a un desagüe estrecho. Mientras tanto, Kang-do está en cuarentena. Lo someten a pruebas y lo mantienen medicado. Aunque Kang-do recibe anestesia, esto no funciona como se esperaba. Como resultado, le realizan una biopsia en el cuello mientras está consciente. En ese momento, los dos patólogos del inicio de la película entran en la habitación. Le preguntan a Kang-do sobre su hija. Él le da las coordenadas de Hyun-so al estadounidense y le dice que nadie lo está escuchando. Lágrimas brotan de los ojos de Kang-do. Los médicos examinan al paciente y dicen que un virus ha afectado su cerebro. Pero luego, el médico principal informa en privado a su colega que Donald, el infante de marina estadounidense que fue el paciente cero, en realidad no tenía el virus. Resulta que el soldado falleció debido a la conmoción después de que le arrancaran el brazo. Ni siquiera las personas que fueron aisladas para observación mostraron signos de enfermedad. Esto básicamente significa que no existe ningún virus. Kang-do escucha la conversación y se delata, pero deciden hacerle una lobotomía para silenciarlo. Mientras tanto, Hyun-so sigue en los túneles con su nuevo amigo Se-ju. Se esconden del monstruo en una pequeña tubería. Resulta que Se-ju no tiene hogar y su amigo muerto era su hermano. Los niños fabrican una cuerda con su ropa e intentan escalarla para escapar. Sin embargo, sus planes se ven frustrados por el mutante, los niños se esconden rápidamente cuando la criatura regurgita una gran cantidad de huesos humanos en el suelo y consume uno de los cuerpos. Inesperadamente, el monstruo decide capturar a los niños para su próximo festín. Encuentra su escondite e intenta atacarlos. Pero la criatura no tiene suerte. Justo en ese momento, traen a Kang-do después de someterlo a la lobotomía y luce casi como un vegetal sin vida. Sin embargo, esta impresión inicial resulta engañosa. De repente, Kang-do toma una jeringa llena de su propia sangre y amenaza con infectar a una enfermera. Ordena a todo el personal acostarse en el suelo y sale corriendo. Rápidamente logra secuestrar un vehículo médico y se aleja a toda velocidad. Nam-il se despierta debajo de un puente y ve cerca a la mochila de un vagabundo. Recoge algunas botellas de licor vacías tiradas por ahí y llena la mochila con ellas. Cuando intenta ofrecer el pago de la mochila y entregar su billetera al vagabundo, recibe inesperadamente un golpe en la cabeza. Sin embargo, el vagabundo cambia de opinión y decide acompañar a Nam-il. Se suben juntos a un taxi y preparan rápidamente cócteles molotov durante el viaje. Su objetivo principal es enfrentarse a la criatura. Mientras tanto, continúan las manifestaciones callejeras contra la intervención estadounidense. Kang-do llega al puente y comienza a buscar a su hija. Él la llama, pero ella no lo escucha. La extraña criatura ha retrocedido y ha dejado a los niños solos. Se-ju tiene una lesión en la cabeza y no está muy bien. Hyun-so sale de su refugio y ve al monstruo dormido. Le arroja una lata, pero la criatura no reacciona. En este punto, la chica decide escapar. Después de cruzarse con la criatura, toma una cuerda improvisada, pero resulta que no es la cuerda lo que la mantiene en el aire, sino la cola de la criatura. El monstruo baja lentamente a la niña al suelo, todavía profundamente dormida. Con el chico a su lado, Hyun-so se queda quieta y le dice a Se-ju que se esconda. Juntos, corren para ponerse a cubierto, pero el monstruo los alcanza. Un poco después, Kang-do encuentra la cuerda. Mientras baja, ve la etiqueta con el nombre de Hyun-so, mira hacia arriba y ve al monstruo con un brazo de niño colgando de su boca. Al mismo tiempo, Nam-ju recupera el sentido, toma su arco y va a buscar a la criatura. Luego, se encuentra con Kang-do. El monstruo se asoma por los túneles, ve una gran manifestación y se dirige hacia los humanos. Nam-mil también aparece allí junto con el vagabundo. Persiguen a la criatura mientras ésta se aleja nadando debajo del puente. Suena un altavoz que anuncia la liberación del agente amarillo en Seúl. El anuncio menciona que la sustancia es peligrosa para niños, ancianos y mujeres embarazadas. Los manifestantes exigen que se detengan. De repente, ven a la criatura dirigiéndose hacia ellos. Se desata el pánico y todos se dispersan. Mientras corre, Kang-do le ruega a la policía que evite dispararle a la criatura. Luego salta al agua tras ella. En ese momento aparecen su hermano y su hermana. Liberan la sustancia amarilla de un tanque, lo que hace que todos los que están cerca se desmayen. La criatura también parece verse afectada. Kang-do corre hacia la enorme boca y tira de la mano que cuelga de ella. Hyun-so y Se-ju caen de la boca de la criatura, pero no muestran signos de vida. Kang-do toma a los niños en sus brazos. La criatura se retuerce de dolor. La gente que la rodea también se siente enferma. El tío y la tía de Hyun-so corren hacia ella y la abrazan. El monstruo cobra vida y se lanza sobre Kang-do. Él toma una señal de tráfico y golpea a la criatura con ella. Mientras tanto, Nam-mil le lanza un cóctel molotov, pero falla. El vagabundo se une a la lucha. Rocía al monstruo con gasolina desde el soporte del puente. El combustible llega incluso a la boca de la criatura. Sin embargo, la última botella se escapa de las manos de Nam-mil y cae justo detrás de él. Nam-ju enciende una flecha y suelta la cuerda del arco. La flecha golpea el ojo del monstruo y le prende fuego. La criatura intenta saltar al agua, pero Kang-do se interpone en su camino. Después del golpe final, el monstruo se derrumba y muere. El cuerpo sin vida de Hyun-so está en manos de su tía y su tío, y Se-ju resulta estar vivo. Kang-do lo acoge y juntos comparten una comida en la tienda viendo la televisión mientras los copos de nieve caen fuera de la ventana. De las paredes cuelgan fotos familiares. La noticia revela que el virus resultó ser una falsa alarma. La película ganó muchos premios y nominaciones de prestigio, así como una mención en la lista de 1.001 películas que debes ver antes de morir, del famoso productor de cine Steven Schneider. La historia de un militar estadounidense que vierte forma al deído en el río Han es real. Ocurrió en el año 2000. Curiosamente, esta persona nunca fue juzgada en Corea del Sur. Muchos defensores de las teorías de la conspiración consideran que la película es profética y arroja luz sobre la verdad acerca de la epidemia del coronavirus. Gracias por sintonizarnos. No olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para ver resúmenes aún más geniales. Mientras tanto, cuéntanos en los comentarios. Entre todos los monstruos, mutantes y criaturas de las profundidades marinas de las películas de ciencia ficción, ¿cuáles crees que podrían representar una amenaza real para los humanos?